... Sabemos lo importante que es conectar nuestros pueblos y ciudades, impulsar e incentivar el uso del transporte público para todos y todas. Desde 2015 hemos recuperado y consolidado descuentos en el transporte que fueron suprimidos por el anterior gobierno del Partido Popular. Además, para afrontar la subida de precios, Castilla-La Mancha ha rebajado un 30% el precio del transporte colectivo urbano e interurbano y hasta la mitad para líneas regionales. Hemos recuperado el 100% de los servicios y del ciudad directo de Astra y puesto en marcha el programa de transporte público a demanda en el medio rural que garantiza la igualdad en la movilidad para las personas que residen en los pueblos más pequeños de nuestra región. Queremos que las futuras generaciones se queden en sus pueblos. Por eso, desde 2015 hemos destinado 193 millones a ayudas al alquiler y rehabilitación y a que nuestros jóvenes puedan comprar su propia vivienda.